Mi bebé viene fumando, dice que muera perreando, la tiene todo observando, pero nadie le llega a su rango. Mi bebé viene fumando, dice que muera perreando, la tiene todo observando, pero nadie le llega a su rango. Descontrol, siente su cuerpo, que cuando tú estás activa eso me motiva. Descontrol, se enciende cuando mueve su cuerpo. Todas las mujeres en la disco que comiencen a bailar. A los Yavia, Wiki Wiki, mucho creepy, par de piqui, modelito de Wainabo City, pero en la disco ella es senda friki. No te vayas, date un sipi, como a todas, a los wipi. Cuando los bailas se les va a los de bichis, yo soy su Goku porque ella es mi chichi. Todas las mujeres que le den hasta el suelo, ella está buscando que le jale hasta el pelo. Yo que te quedo más rebelo, dame lo que quiero como vuelo. Descontrol, siente su cuerpo, que cuando tú estás activa eso me motiva. Todas las mujeres descontrol, se enciende cuando mueve su cuerpo. Todas las mujeres en la disco que comiencen a bailar. Chiquitita, cuidado, 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 que eso me excita. Cuando me tiren no esperes que yo me quede dao. Chiquitita, cuidado, cuidado, que quieres que te diga, estás en otra liga. Cuando Randy decía, bailele pa' miga. A los Javia, wiki wiki, mucho creepy, par de piki. Modelito de Wainabo City, pero en la disco ella es senda friki. No te vayas, date un sipi, vamos a todas, a los wipi. Cuando los bailas se les va a los de bichis, yo soy su Goku porque ella es mi chichi. Todas las mujeres que le den hasta el suelo, ella está buscando que le jale hasta el pelo. Yo que te quedo más rebelo, dame lo que quiero como vuelo. Descontrol, siente su cuerpo, que cuando tú estás activa eso me motiva. Descontrol, se enciende cuando mueve su cuerpo. Todas las mujeres en la disco que comen sin bailar. A los Javia, wiki wiki. 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 Todas las mujeres.